Hola chicos del curso Fenómenos de transferencia de calor, yo soy Gabriela Sandoval y hoy vamos a resolver un problema de transferencia de calor por conducción que además incluye transferencia de calor por convección. El problema dice así, considera una ventana de vidrio de 8 metros de alto y 1,5 metros de ancho con una espesor de 8 milímetros y una conductividad térmica de K igual a 0,78 watts partido en metros grados celsius Determine la razón estacionaria de transferencia de calor a través de esta ventana de vidrio y la temperatura de su superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados celsius en tanto que la temperatura en el exterior es de menos 10 grados celsius Tome los coeficientes de transferencia de calor en las superficies interior y exterior de la ventana como H1 igual a 10 watts partido en metros cuadrados grados celsius y H2 igual a 40 watts partido en metros cuadrados grados celsius los cuales incluyen los efectos de la radiación Si recuerden que comúnmente cuando nosotros estamos en un entorno que tiene que ver con el ambiente exterior hay fenómenos de transferencia de calor por radiación que son importantes Bien, nos dicen en el enunciado que este sería el interior de la habitación y este sería el exterior Por lo tanto la temperatura que vamos a querer calcular eventualmente va a ser esta temperatura T1 Bien, trabajemos hoy día con el enfoque de las resistencias a la transferencia de calor Y entonces el calor transferido, el calor total que va a ser exactamente igual al calor que se transfiere por convección acá al calor que se transfiere por conducción a través del vidrio y al calor que se transfiere por convección acá todos esos calores son iguales y equivalentes al calor total Si yo considero la transferencia total necesito considerar las dos temperaturas en el infinito de los senos del fluido en el interior y en el exterior de la habitación T1 menos T2 dividido en una resistencia total ¿Qué conceptos o qué aspectos considera esta resistencia total? Considera una resistencia a la convección en el interior más una resistencia a través del vidrio más una resistencia a la convección en el exterior Las resistencias por convección se calculan como 1 partido en H por área Esto a través de una pared plana, cuando nosotros tengamos cilindros por ejemplo esa resistencia va a variar La forma de calcular la va a variar y la resistencia a la conducción se calcula como un espesor dividido en K por área también Considerando en este caso que tenemos una ventana de vidrio El área de transferencia a través de todas estas capas Porque aquí ya estamos trabajando Se podría decir que estamos trabajando en distintas capas Tenemos una capa de convección, una capa de conducción y una capa de convección Claro, cuando uno en realidad habla a través de distintas capas de transferencia de calor Uno se refiere a distintas capas de conducción Pero aquí estamos trabajando en tres situaciones donde ocurre transferencia de calor Bien, entonces voy a proceder a calcular las distintas resistencias La resistencia a la convección 1 que va a ser en el espacio interior Donde ustedes se fijan, esta resistencia es más pequeña Perdón, este coeficiente de convección es más pequeño que el coeficiente de convección afuera Y esto puede ser porque por ejemplo afuera hay más viento Y ese viento puede hacer que esa transferencia de calor sea O ese coeficiente de convección sea mayor Bien, y esto es 1 Dividido en H1 por el área No he calculado el área, así que la voy a calcular acá El área de transferencia que es común en todas estas resistencias Es el alto por el ancho Es decir, 0,8 por 1,5 Y esto me queda en metros cuadrados Y el área es 1,2 metros cuadrados Y entonces vamos a escribir acá 1 partido en H1 que es 10 watts partido en metros cuadrados grados celsius Por 1,2 metros cuadrados Y entonces La resistencia por convección 1 O en el interior Va a ser igual a 8,33 Por 10 elevado a menos 2 Grado celsius Dividido en watts Y en este momento Trabajé con Tres cifras significativas Para evitar Algún tipo de error de arrastre Bien, calculemos entonces La resistencia por conducción ahora La resistencia por conducción Va a ser igual a L Dividido en K Por A El espesor de esta pared Es 8 milímetros Es un vidrio delgado Es decir 8 por 10 elevado a menos 3 metros El coeficiente K Es 0,78 watts Partido en metros grados celsius Es decir Este coeficiente K Es pequeñito Por lo tanto No es un buen Conductor del calor Y Vamos a multiplicarlo por el área Que es 1,2 metros cuadrados Y con eso Esta resistencia Por Conducción Nos queda 8,55 Por 10 elevado a menos 3 Grado celsius Dividido en watts Que podemos ver En este momento Que la resistencia A la transferencia De calor por conducción Es menor Que la resistencia A la transferencia De calor por convección Recuerden que Una menor resistencia A la transferencia De calor Se traduce En un En una Mayor Transferencia A la transferencia De calor Si Como siempre Les digo Mastiquenlo un rato Y ahora Vamos a calcular La resistencia A la convección 2 O en el exterior Que sería 1 partido En h2 Por el área Que sería 1 dividido En 40 watts Partido En metros cuadrados Grados celsius Por el área Que es 1,2 metros cuadrados Y en este caso Esta resistencia A la convección 2 Va a ser igual A 2,08 Por 10 Elevado a Menos 2 Grados celsius Dividido en watts Si se fijan Nuevamente Este Es del mismo Orden de magnitud Que la resistencia A la convección 1 Sin embargo La resistencia De De estas Tres resistencias Que tenemos La que tiene Un mayor valor Es la resistencia A la convección 1 Es decir Es ella La que está Oponiendo Una Una mayor Valga la redundancia Resistencia A la transferencia De calor La resistencia Total A la transferencia De calor Es la suma De estas Tres resistencias Es 1,13 Por 10 Elevado A menos 1 Grados celsius Partido en watts Y lo que yo voy A calcular ahora Es Que porcentaje De esta Resistencia Es cada uno De estos Componentes Voy a hacer Aquí un listado La resistencia A la convección 1 Equivale A un 74% De la resistencia Total La resistencia A la conducción Equivale A un 8% De la resistencia Total Y la resistencia A la convección 2 Que sería El resto Corresponde Al 18% De la resistencia Total ¿Qué quiere decir Esto? Que de alguna Forma La transferencia De calor Está gobernada Por estas resistencias Que son las más Grandes Es decir La transferencia De calor Está gobernada Por las resistencias De convección Al interior Y al exterior De la habitación Bien Y entonces Una vez que hemos Calculado Estas resistencias A la transferencia De calor Vamos a calcular El calor Transferido El calor Total Transferido Dado que Calculamos La resistencia Total Y el calor Total Transferido Sería El T Infinito 1 Menos El T Infinito 2 Dividido En la resistencia Total Y esto Es igual A El Teintiuno Es 20 Menos Menos 10 Grados Celsius Dividido En esta resistencia Total Que es 1,13 Por 10 Elevado A menos 1 Grados Celsius Dividido En watts Se van Los Grados Celsius Y nos Queda Que La transferencia Neta De calor A través Del seno Del fluido Del interior De la habitación Y el seno Del fluido Externo Que sería El aire Cierto Sería 266 Watts Si Anoté Mi resultado Sin Decimales Ahora Nos están Preguntando Cuál es El valor De esta Temperatura T1 Cierto Cual es El valor De la Temperatura En la pared Interna Del cuarto Y Para hacer Eso Nosotros Sabemos Voy a Voy a Borrar Esta ecuación Que Ya nos Fue Util Recién Y para Hacer Ello Lo que Nosotros Vamos a Hacer Es calcular Un Q De Convección Por ejemplo En el En el interior En el interior O el Q De convección 1 Que va a ser La diferencia De temperaturas En el T Infinito 1 Menos T1 Y Dividido En la resistencia Que está Entre esas Dos temperaturas Que sería La resistencia De convección 1 Que nosotros Ya calculamos Ya Y sabemos Que esta Este calor Es igual Al Q Total Que nosotros Ya hemos Calculado Entonces A partir De esta Ecuación Es que nosotros Vamos a Despejar Y calcular El La Temperatura 1 Vamos a Copiar Entonces Esa Ecuación Para poder Trabajar Con ella Acá Y Entonces Vamos a Desarrollar Un poco Y Tenemos Que El T Infinito 1 Menos T1 Va a ser Igual A Este Q Total Que nosotros Ya Hemos Calculado Por La Resistencia A La Convección 1 Y Entonces T1 Va a ser Igual A T1 Menos El calor Total Por la Resistencia A la Convección 1 Y Reemplazamos La información Con la que Contamos El T Infinito 1 O la Temperatura En el seno Del fluido Al interior De la Habitación 20 Celsios El calor Total Intercambiado Es 266 Watts Y La Resistencia A la Convección 1 Es 8,33 Por 10 No voy a Anotar Las unidades Acá 8,33 Por 10 Elevado A Menos 2 Y Las unidades Del Q Son Watts Y Las unidades Del R Son Grados Celsius Dividido En Watts Por lo Tanto El resultado Final Nos va a Quedar En Grados Celsius Y Si Ustedes Hacen El Reemplazo De Esta Información Van a Obtener Que La Temperatura 1 Es decir La Temperatura De 18 Grados Celsius ¿Qué significa Esto? Y volvamos A Este análisis Que hicimos Sobre Las Resistencias Ya En este Caso La mayor Resistencia A la Transferencia De calor Era Dado Por La Convección 1 Si Mantenemos El calor Y Este R Es Más Grande Entonces Este Delta T Para Que Esto Se Mantenga Constante Tiene Que Ser Más Grande ¿Qué Es Lo Hay Una Mayor Resistencia A La Transferencia De Calor Es decir Acá Vamos A Observar La Mayor Diferencia De Temperaturas Luego Acá En El Exterior Y La Menor Diferencia De Temperaturas La Vamos A Encontrar Acá Donde La Resistencia A La Transferencia De Calor Es Más Pequeñita Ya Considerando Que El calor Total O El Calor Transferido Es El Mismo Si Una Resistencia T Es Más Pequeñito Y Con Eso Entonces Tiene Sentido Este Resultado Se Va A Dar La Mayor Diferencia De Temperaturas Entre El T1 Y T1 Entonces Con Esta Información Ustedes Ahora Podrían Calcular El T2 Que Debiera Darles Muy Cercano A Este Resultado Pues Es En Este Lugar Donde La Diferencia De Temperaturas Debera Ser Más Pequeñita En A Través De La Conducción Del Vidrio Se Los Dejo De Ejercicio Espero Que Hayan Entendido Este Problema Y Nos Vemos En Un Próximo Video